Comenzó el juicio por la apropiación del hijo de Cecilia Viñas. El juicio se inició con la negativa a prestar declaración de la única procesada, Ana María Grimaldos, la mujer que crió como propio a Javier Penino Viñas. Su marido, ex segundo jefe del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, Jorge Vildosa, permanece prófugo desde 1986. Grimaldos es la única procesada por sustracción y retención de un menor. Falsificación de documento público y supresión de Estado civil.